A ver, ¿qué les pareció la sorpresa? No, que tuvo miedo, irresponsable. Güey, tres segundos que estuvo y te partió tu madre. Imagínate una lucha. A ver, a ver, a ver. ¡Se callan y dejan hablar al Rey de Reyes, chingado! ¡Magistario, la semana pasada, tú y tu compadrito me ganaron quitándome la máscara! ¡Te dije, fuiste cabrón, porque me ganaste con una colmillada! Pero para cabrón, cabrón y medio. Y aquí tengo las dos máscaras, cabrón. Y aparte, ¡Magistario, te tengo una sorpresa! ¡Ay, chinga, tu mano! Llegué tarde a esta lucha para investigar quién me robó mi máscara, cabrón. Y ya sé quién fue, güey. ¡Ándale, baboso! ¡Chinga los pendejos que yo los pago a tu hermano! ¡Puevelo, puevelo! ¡Puevelo, puevelo! ¡Puevelo, puevelo! ¡Puevelo, puevelo, 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 puevelo. ¡Órale, cabrones! ¿Ya te la quitó? ¿Dónde va? ¡Pinchibala, feliz! ¡Tienes los copos, cabrones! ¡Aquí no sabemos qué pasa! Jesús Arregui ha vuelto a esta arena. ¡Y tú me lo tachas de rapero! ¿Qué pasa, hijado? ¿Qué pasa, mi mentor? ¿Qué está pasando? Este cabrón es un traidor que nomás vino aquí a hacer sus chingaderas. ¡Viniste a burlarte de mí, cabrón! ¡Y tú y Magisterio se la llevan en el lomo, puto! ¿Cómo la ves? ¡Mira, Jesús! ¡Ya sé que la prendas! ¡Espera, Dios! ¡Gente, te recoja! ¡Haz estérse con esto, hombre, pendejo! Y cuando gustes, güey, cuando gustes, ¿qué te parece? ¡Fuele poniendo tu greña, cabrón! A ver si es lo mismo a las mamadas que estabas haciendo. ¡Pártale a su madre, Jacob! ¡Pártale a su madre, pendejo, pendejo!